En la vida, de verdad, en la vida me imaginé que esto iba a suceder, que esto iba a ocurrir, que esto iba a pasar en el que, pues bueno, Majo Aguilar y Alex Fernández, las dos dinastías, o más bien, la descendencia de las dos dinastías más grandes de todo México, unieron fuerzas para sacar un rolón, un temazo impresionante que se llama Cuéntame, y está Cuéntame. Algo así, no les voy a decir la letra para que escuchen la canción, verdad, porque ese es el fin de este gran proyecto, porque honestamente, si llegaba a suceder, yo me imaginaba que podría ser con Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, pero no se tragan ni en pintura estos dos señorones, aunque Pepe Aguilar sí ha dicho que respeta, pues definitivamente a Alejandro Fernández, que sabe lo que ha vivido él, aunque ni siquiera tengan una relación como tal, o se conozcan, o convivan así cerquita, pero entienden lo que pasó, ¿no? Después de ser descendientes de don Antonio Aguilar y de don Vicente Fernández, las dos dinastías y los grandes músicos y figuras dentro de la historia de México, y también dentro de la cultura mexicana con el regional mexicano, pues no, hombre. Incluso uno pensaría que hubiera sido Alex Fernández con, pues Ángel Aguilar, ¿no? Pero quien se llevó el estandarte de esta nueva canción fue Majo Aguilar, que junto con Alex Fernández, de hecho los entrevistaron y les preguntaron si les habían dicho algo del proyecto, y la verdad es que ellos están muy emocionados, porque algo los une muy fuerte, muy en común, que es el amor hacia México, el amor hacia la cultura, el amor hacia todo lo que viene con la música de Mariachi, y que crecieron desde chiquillos, desde morrillos, con este, pues, legado histórico, legado musical, y que ahora tienen la oportunidad de poder acercarse y poder platicar y poder hacer este proyecto juntos, vestidos de Mariachi los dos en el escenario, y hacer un logotipo incluso, que es M y A de Majo y Alex, más allá de los apellidos, el amor por la música es lo que los une, y haber unido estas dos grandes dinastías en un video con esas voces tan impresionantes, la verdad, mis respetos, además, ¿qué onda con Alex Fernández? Tiene la voz muy parecida a su papá, muchísimo, o sea, no cabe duda que sí tiene talento, que el talento viene de la sangre, pues, y digo, Majo Aguilar ni se diga, tiene el talento de su abuelita, de su abuelito, bien impregnado, bien arraigado, bien orgulloso, los dos de ser mexicanos, de poder tener este proyecto en sus manos, y de llevar dos dinastías que jamás se imaginaron estar juntas, ahora estar juntas en una sola canción. Pero bueno, ¿tú qué opinas? No te olvides de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, estar al pendiente de todos los chismecitos, oiga, porque también bárbaros nuestros chismes, ¿a poco no? Y también quédense aquí, no más. ¡Gracias!